El 27 de septiembre de 2014, el primer ministro de la India, Narendra Modi, propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas crear un Día Internacional del Yoga. Es un honor dar la bienvenida al primer ministro de la República de la India, su excelencia Narendra Modi. Hoy me gustaría centrar vuestra atención en otro asunto, cuando hablamos de cambio climático, de sanidad holística, de unidad con la naturaleza, de volver a las necesidades básicas. Me gustaría decir algo especial al respecto. El yoga es un regalo ancestral, tradicional e inestimable. Simboliza el equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre el pensamiento y las acciones, los logros y el autocontrol, y la unidad entre los seres humanos y la naturaleza. Proporciona una idea completa de la salud y del bienestar. No es solamente ejercicio físico, sino también una manera de estar en armonía con uno mismo, con el mundo y con la naturaleza. El yoga intenta transformar nuestro estilo de vida y nos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático. Sigamos por este camino para crear un nuevo comienzo con un Día Internacional del Yoga. El yoga se originó hace alrededor de 5.000 años en la civilización Sarasvati del Valle del Indo. Los arqueólogos hallaron tallas, sellos y artefactos, herramientas, grabados y estampas que representaban prácticas, posturas y saludos del estilo del yoga, similares a los que posteriormente se encontraron en las representaciones de Pashupati, Rudra y el dios Shiva. La palabra yoga proviene del sánscrito y se popularizó durante la era védica, alrededor del año 1000 a.C. La palabra proviene de la raíz yush, que significa unir, ligar, alinear o sostener. El yoga era muy conocido en la India y empezó a aparecer en las escrituras védicas, especialmente en las Upanishads y en las enseñanzas budistas y jainistas de la época. Las Upanishads hablan de cuatro tipos de prácticas de yoga, mantras o repeticiones de sonidos sagrados, laya o la conexión devota a un ser superior, hatha o la canalización de las energías internas y yoga raya, conocida posteriormente como yoga dhyana o ashtanga. En el siglo II a.C., la enseñanza del yoga se codificó en unas escrituras conocidas como los Yoga Sutra de Patanjali. Om, ahora la explicación del yoga. El yoga es el cese de las modificaciones de la mente para que el sabio pueda ver su verdadero y original ser. Según Patanjali, el propósito del yoga es vencer los apegos del mundo físico para alcanzar nuestra verdadera conciencia. Según el Tetriya Upanishad, el ser humano se compone de cinco capas, o koshas, que actúan al unísono. Cuando las koshas no están en equilibrio, se producen enfermedades, falta de armonía y sufrimiento. Al unirlas a través del yoga, conseguimos una salud perfecta, una mente meditativa y la felicidad pura. Para alinear las koshas y restaurar la armonía, Patanjali creó un sistema para yoguis llamado ashtanga, o el camino de las ocho ramas. El yoga siempre ha estado integrado en la vida diaria de la India y la mayoría de las religiones y filosofías han usado sus prácticas en sus rituales y métodos. En la Edad Media, dos grandes profesores recuperaron la práctica del yoga. En el siglo VIII, Adi Shankara reintrodujo los Upanishads y el yoga en la conciencia popular. Y Gorakshanath, de la Nath Sampadaya, recuperó el Hatha Yoga. A partir de 1890, muchos profesores indios dieron a conocer el yoga al mundo. Lo hizo Swami Vivekanand en 1893 con el yoga Vedanta y el yoga Raja. Y Swami Yoganand en 1920 con el yoga Kriya y el yoga Kundalini. Profesores como Swami Sivanand, Swami Rama, Swami Satchitanand, Swami Kuvalayanand, Sri Yogendraji y otros grandes yoguis también difundieron el lado más profundo del yoga por todo el mundo. Uno de los profesores de yoga con mayor influencia del siglo XX fue Sri Krishnamacharya. Sus alumnos BKS Ayangar, Kapatiba Joyce y su hijo Desikayara se convirtieron en tres de los mayores exponentes del yoga y ayudaron a su difusión mundial. En la actualidad, el yoga ha sobrepasado a los primeros pioneros. Profesores como Shishi Ravi Shankar, Puja Swamiji, Baba Randev, Swami Niranjan y Sadhguru Yagi Vasudev mantienen viva la llama del yoga clásico en todo el mundo. La ciencia y la medicina convencional ya reconocen los beneficios del yoga. En la India, seres curativos del yoga se conocen desde hace miles de años y junto con Ayurveda, ha sido crucial para la sanidad del país en cuanto a prevención de enfermedades, la concienciación y el control del bienestar para que los practicantes tengan libertad. Durante cinco años, el doctor John Denninger. El yoga crea equilibrio, bienestar, felicidad y la libertad de vivir una vida plena. Si la gente sigue practicando yoga cada vez más, sería posible ver un cambio en la conciencia de la gente y así crear un planeta con más equilibrio y armonía. Practicar yoga te convierte en un buen líder, mejor consumidor, mejor ser humano y te hace cuidar más el planeta. Este es el poder del yoga y solo puede traer cosas buenas para el mundo. El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas se aprobó una resolución para establecer el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. 177 países apoyaron la resolución, un récord en la historia de las Naciones Unidas. 325 países apoyaron la resolución, y las Naciones Unidas. Así que, con 822 países apoyaron la resolución en la unidad por la ciudad. 177 países apoyaron la resolución, le 1 de diciembre del 15 de junio como el Día Internacional de la Tierra. Gracias.